En el marco del proyecto de la conmemoración del Día del Orgullo Gay, el pasado fin de semana se llevó a cabo una amplia programación. Hoy estamos haciendo la conmemoración del Día del Orgullo Gay en el marco del proyecto de una manera distinta que está plasmado en el Plan de Desarrollo Quisdomia y la actividad que se llevó a cabo en la tarde de hoy es el recorrido para celebrar el Día del Orgullo Gay y como nombre nosotros lo queremos institucionalizar como el Festival de una Vida de Colores. Una Vida de Colores porque las personas del colectivo LGBTI tienen diferentes formas de mostrar su aporte a la comunidad chocuana, todo el tema cultural, el tema de pasarela, el tema de música, todo lo que ellos son como personas. Entonces hoy a pesar de que el Orgullo Gay a nivel internacional se conmemora el Día 28, ellos quisieron conmemorarlo hoy tres para poder nosotros ir pensando en la institucionalización del Festival de una Vida de Colores. Jason expresó a CNS Noticias que las actividades se realizan en todo el país. Nos sentimos muy bien, gracias a Dios por celebrar este día y a todas las personas que están vinculadas con esto. Pues hay unos compañeros que van a realizar su show. Yo la veo como que venía en un recorrido con Parza o algo. Ah no, sí, eso se hace pues por el Día del Orgullo Gay y entonces nos vinculamos, hay una persona pues que traen suéter, otros traen varios disfraces y todo eso. Enrique V manifestó que en la celebración del Día del Orgullo Gay espera que la gente participe. Y espero y aspiro que la gente haga un poquito más de presencia porque para Rumba aparecen un poco, pero para estos eventos que tenemos que demostrar no aparece la gente y estamos muy enojados que únicamente no somos las maricas que nos estamos mostrando y no que nosotros tenemos talento para muchas cosas y que realmente se acerque mucho a la gente, ya, a estos eventos. Van a realizar presentaciones, si van a realizar presentaciones, shows, espectáculos y pasarelas. Para CNS Noticias informó José Kleiner Palacios. Gracias. 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 Gracias.